Amigos de NaciónDeportiva.com nos encontramos con el dirigente del colegio Lasalle de Santiago, equipo que acaba de ganar y pasar a la final de este intercolegial, claro, un 3 partido, 6, en el día de hoy, un partido, 5 goles por hora, esperá la mesa. En realidad queríamos resolver el partido temprano, porque teníamos varias jugadoras lesionadas y queríamos ganar descanso. En ese mismo tiempo lo logramos y pudimos descansar un poco a las 3 muchachas que tenemos lesionadas. Usted habló ayer con NaciónDeportiva en relación a la debilidad que quizá tenía el otro equipo con relación a las jugadoras que habían salido. ¿Se esperaban ustedes que la muchacha lloraban más pocos goles? Bueno, en realidad no. Creemos que el gol iba a ser un poco más reñido. Como di ayer, aquel espectador rival y fuera un digno rival hoy. ¿Cuál fue la estrategia en la cancha con las chicas? ¿Cuál es? La estrategia con las chicas. Bueno, en realidad tenemos que ser fuertes en la defensa, armar al equipo fuerte de atrás hacia adelante. Primero depender bien y luego ver lo que podemos hacer bien adelante. Parte fundamental fueron los padres de la fanaticada que vino de Santiago a apoyarnos. Y si sentimos el apoyo de la fanaticada, nos veremos por tener una buena gente de gente, porque estamos jugando a visitantes y tenemos que poder ganarnos, que es otra cosa la que tenemos en contra, pero la muchacha hizo un buen trabajo hoy. El objetivo es ahora esperar, claro, que uno de los dos nosotros dan al equipo de National School. ¿Cuál de los dos les gustaría enfrentar en el caso final? Bueno, vamos a jugar con el que merece estar en el final, como nosotros ya estábamos. Y como te dije ayer, son dos tremendos equipos y creo que va a ser una semifinal bien reñida, del cual cualquiera de los dos equipos que dan va a ser un tremendo partido mañana para nosotros. Gracias José, les damos lo mejor en esta final que inicia mañana, precisamente, domingo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí tuvieron las palabras del dirigente de la Salle, José Martín, para NacionDeportiva.com. Recomendarles que pueden seguir esta entrevista y más en NacionDeportiva.com y en las redes sociales en arroba Nación Day.